En el Conglón Garo, en el Conglón Garo, Dominica de Simsa Ion, Joseph Cáceres. Mr. Joseph Cáceres, de la República Dominicana. El famoso columnista y jornalista. El productor de Simsa Ion, el productor de Sheryl Ipkishi. La canción es Mr. Sergio Hernández. La canción es Mr. Sergio Hernández. Cuando llegamos allá a Corea, Dominica, el país no se conocía. No se conocía. Para nada. Pero espérate, entonces tú estás dando una primicia que tú has puesto, has dado a conocer el país en un lugar donde no sabían. Esto lo decían Haití, la isla de Haití. Óyeme, y primer latino en el mundo entero. Que llega ahí. Que llega ahí. Los hijos del rey, de Sergio Hernández. Raulín, la figura más carismática en este tiempo de la música americana. ¡Verdadito Villalona! Sergio Hernández y su orquesta. La mujer que Dios me dio, es lo más bueno del mundo. Es la cita de mi vida, te quiero tanto. Ay, mi amor, te quiero tanto. Muy buenas noches, señorita Luna. Hoy he venido a conversar yo con usted. Usted está viendo El Perseguidor TV, la señal que te sigue. Señoras y señores, El Perseguidor. Estamos en la casa de Sergio Hernández. Una leyenda viviente. Usted va... ¡Eeeh! ¿Cómo vamos? Yo estaba hablando solo ahí. ¡Ey! Un placer, un placer de verdad. ¿Cómo tú estás, Sergio? Bien, gracias, bien, gracias. Y de verte... Oh, pero me guardaste mi cafecito. Claro, muy bien. Que tú me dices, te tenés un cafecito aquí. Dime, Sergio, Hernández. Nada, estoy recuperándome. Ya. Mi madre falleció hace poco tiempo. Sí, sí, sí. Y por ahí dicen que uno se prepara. Eso es mentira. Es como un examen. Tú tienes otro examen y lo pasas. Ya. Pero sabes que te quemaste el examen. Sí, 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 sí. Y esto ha sido muy, muy grande para mí, pero... Claro. Gracias a Dios. Eso no se supera. Eso no se supera. Sobre todo que ella estuvo en toda la parte histórica de tu vida. Es muy... Es así. Sergio Hernández. Desde que tú... ¿Cuándo tú comienzas a cantar por primera vez? ¿En el año? No. Cuando yo estaba niño, Tutín Veracoico, hermano de Freddy. Tutín, el hermano de Freddy. Tuve un programa de Saintele. Cuando eso empezaba, empezaba la televisión. Y mi mamá vivía ahí en Villagrícola, muy humilde vivíamos ahí. Ok. Entonces, mi mamá nos mudamos. Ella se mudó después por Saintele, se mudó. ¿Tu mamá? Sí. Entonces yo tenía una vecina. Vecina, tengo que salir. La persona dijo, mire... ¿Y el micrófono? ¿Tú lo tienes? Sí, tengo el micrófono aquí. Ah, qué bueno. Sigue hablando, sigue hablando. Entonces, la amiga de mi madre trabajaba limpiando en la Inter. Ya. Yo me lo llevo para allá, me lo llevo. Cuando llegué allá, yo tenía una sillita, una de eso. Le dice, don Tutín, mire, este es un vecino mío, para que tú lo pongas aquí. Entonces, Tutín, tiene un programa de aficionado, de niño. Ya. Y... Tutín es un joven tan especial, Tutín Veracoico. Que él tiene su cara, tuviera la cara a él, y le cogía miedo. Le cogía como... Pero en sí, es un caballero. ¿Qué pasa? Que nos ponen en un... Nos ponen una tarea. Quiero que mañana me traigan de inglés a español. De español a inglés, ustedes me vayan. Ahí está la letra, está apuntada. Sí, ya. Vamos todos. Ahí me puso la tarea, me puso a mí. Claro. Para los bajos de los otros muchachitos. Usted págese. Dígame. Y yo... Pollito, chicken, gallina, gen, lápiz, pensi y pluma, pen. Ya. No, no, no. Dímelo con más sabor. Más sabor. Y yo, niño... Pollito, chicken, pollo, tajador. Ya. Más de chiqui. Ah, ese fue lo que le llamamos nosotros. Ya. En ese tiempo entra... Freddy Belagoy como un camarógrafo. Era camarógrafo, don Freddy. Sí, estaba camarógrafo. Y... Dejé de ir. Duré como un mes. Dejé de ir. Y más adelante surgió el show en miniatura. El show en miniatura lo agradezco muchísimo a Altacita Peña. Es un programa que ella hacía de niño. El show de Altacita Peña. En miniatura. Esa era la mujer de Dibu Dibai, Altacita Peña. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Que nosotros no estábamos muchachos. Roberto Narcedo. Vicaya. Sí, Héctor Concierra. Tony San y un grupo. Ya. Íbamos a jugar pelota a la aviación. Por eso no existía... No, no, no existía la fuerza. Estaba llegando ahí. Cuando yo venía en el ensayo, me paraba a ver ensayos. Cuando yo venía en el ensayo a Altacita Peña. Ya. Ahí estaba el ciclo de Caribe. Muchachita. Mayra, el ciclón del Caribe. En una, Eduardito, tú sabes que todos los niños de 12 años, así se parecen mucho. Sí. Eduardo tuvo un incidente en una de un tobillo. Y me dice a Altacita. Ven tú. Ese tiempo no existía como ahora. Entonces me preguntan a muchos jóvenes de ahora que están en el merengue. ¿Cuáles son los ritmos que existían o que son? No van a saber. Ese tiempo existía el merengue, que es el principal. Pelico Ripeado. Carabiné. Mangulino y Barcié. Mangulino y Barcié. Mangulino y Barcié. No existía el dembo. Bueno, el problema es que... Y me puse a ensayar, ensayar, ensayar. Salió el programa de ella. Un día un joven, que llaman Luisito. Falto. Y yo así... Ajá. Y ella hacía fonomímica. Fonomímica. De algún artista. Me llamaron a mí. Ven. Y yo me puse a ensayar, manzanero. Roro. Acá ya que nos vimos. Ya. Tenía como dos o tres semanas en eso yo. Ahí estaba... Cava. Nelson Cava. Nelson Cava. Enrique Diente. Ya. Y estaba también Rubio del figurego. El Rubio del figurego. Esa era la leyenda. Y yo estaba bien joven. Tenía unos 13 años, 14. Y dice... Hay que doblar a Jaco Monti. A Jaco Monti. El disco se rayó. Este disco se rayó. Había que hacerlo en menos de un minuto. Y fue otra cita. Sergio canta. Sergio canta. Pero era media lengua. Pedro, cago. Pedro, cago. ¿Ves? Sí. Vamos al aire. Tú vas a hacer la canción en vivo, en guitarra, con el tujito diente. Ya. Tú sabes que hace tiempo no existía el falsete. No. La gente decía, wow, qué voz tiene Jaco Monti. Ya. Pues su falsete. Su falsete. Son tan blancas tus manos. Es mentira. Así igualito. Ah. Ahí empecé a cantar. En vez de Fonomímica. Empecé a cantar. Lo hacían más o menos. Y ahí no gagueaste. No. Hay mentiras. Yo gagueaba. Espérate ahí un segundo. ¿Por qué los gagos no gaguean cantando? No, pues yo no soy gago. Yo soy media lengua. Sí, no. Yo sé que tú no eres gago. Gago es Julián. Pero Julián no gaguea cantando. Porque uno está cantando, está cantando. No está gagueando. ¿Puedes explicarte? Cuando yo empecé a cantar, empecé a cantar, pues a media lengua. Ya. ¿Qué aspecto eso de media lengua? No, pues yo era muy niño. A los 14 años voy a donde una tía. ¿Sabes que antes daban tres meses de vacaciones? Antes, tres meses. Tres meses de vacaciones. Yo pasaba una vacación en Baitoa, de parte de mi papá. Como debe ser. Otra en Moca, de parte de mi abuela materna. Y otra pasaba en Sánchez, el abuelo materno. Sí. Cuando yo, entonces ya, me dice la tía mía, el tía de mi mamá, serio, vamos allí, ven. Me lleva donde hubo un doctor. Yo tenía 14 años. Dice, Estela, mira, yo le voy a dar que te lo ofre yo a él. Pues no te garantizo nada, porque ya tiene 14 años. Ya. Cuando hizo la civil, empezó a cortarme. Yo me eché para atrás. Se me lo cortó. Me lo cortó a media. Ya. Entonces, a veces, cuando yo estoy hablando, me dice, mira, este, platícame a partir de mañana con la R. No como nada hoy. Está más avena y eso. Ferro Carril. Ra, re, ri, ro, ru. Ra, re, ri, ro, ru. Pero había un problema. Robert Redford. Claro. Había un problema que como yo estaba hablando, y hablo todavía, cuando cojo confianza que sí, yo pataleo. Si te va. ¿Me voy? De enchiva. Sí, me enchiva. Los gagos se enchivan, eh. Bueno, hay un buen aficionado que ya me enseñe a la suerte. Pero los gagos también son presentadores de televisión, porque Ángel Puello era gago y presentaba un programa de televisión. Señores, estamos. Lo que pasa es que Ángel Puello respiraba antes de hablar y podía hacerlo. Y hay otro gago por ahí que se llama amigo mío que trabajaba en Barcelona, este muchacho. Manny, 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 el que está buscando problemas siempre, que es vestido con la bandera dominicana. Ajá. El es gago. Cuando hay un buen aficionado, yo estaba aquí ese tiempo ya, va un señor llamado Apolo. Ah, pero antes, antes que eso, el buen aficionado, cuando el buen aficionado, eso estaba en el Hotel Jaragua, el Canal 9. Estaba en el Hotel Jaragua, sí. Pero antes yo fui al 4, el 6 de la suerte. Cuando voy, que fui al primer día, me tocó la campana. Ah, te tocó la campana. Yo tuve que venirme a mi casa, empecé a esperar dos semanas. Ya. Era como un chacal que yo tenía. No sé, no sé decirte en ese tiempo. Sí, soltaba la campana. Cuando yo hago así, me dicen, serio, vamos para allá, porque tú sabes que los espaguetis, el arroz y eso, el chocolate. Bueno, cuando fuimos otra vez, me acuerdo yo que yo canté la canción. No puedo más soportar esa pena tan onda. Quiero morir para unirme a ti. El sexto lugar cogí. El sexto lugar. Quinto lugar, corrido. Cuarto lugar. Tercer lugar. Yo tenía ya aquí en mi casa un almacén. Coño, perdón el coño. Llegó Irán Reynoso, mano. ¿Cuál? La que... Irán Reynoso. La Aníbal Bravo. Con su dos hermanos. Ya. A dos hermanos que estaban ahí, me lo comí. Coño, me dijo Irán Reynoso, muchacha. Le cogí un odio a esa muchachita. Y acabó. Óyeme. Le cogí un odio a esa muchachita. Sí, pero fue culpable. Eso es competencia. Cose niñito. Cose niño, sí. Guau, me fui de ahí. Ahora yo le hago un chiste a ella con lo veo. Es una voz, yo una voz demasiado hermosa. Bueno, después... ¿Eso era el festival de Rafael Solano? No, no, eso fue después. ¿Donde Fernando Villarona participó? Eso después. Después de ahí empezó otro programa aficionado en el canal. ¿Pero tú eres más viejo o más joven que Fernando Villarona? No sé, quizás él me lleve a mí. Exacto, eso es lo que estoy diciendo. Y él participó de 16 años. ¿Qué pasa que él era menor cuando participó? Sí, de 14 años participó en el festival de la voz. Yo no sé, yo participo en el 73. Sí, por ahí fue, 75. Él fue un poquito antes. Oye, esta historia, cuando en cada nueve que estaba en el... Otra en Aragua, hay un señor que se llama Pido Quirós, que murió, que era el presidente siempre, junto con el señor Bobby Bermúdez. Cuando yo ganaba, yo me ganaba, ya, salió eso. Sí, ya. Hay un festival. Un festival de la voz. No, no siga hablando, no te preocupes, que es que esto... Ahí participó Fernando Villarona, Alcina Pantaleón. Ahí fue que participó Villarona. Sí, también participó Fran Valdé. Fran Valdé, que fue el que ganó. Viquiana también participó. Viquiana. Claro. Cuando yo voy a ese festival, mi abuela vivía, la mamá y papá vivían en la calle Moca. Pero yo pienso que mi vena artística vino porque, mira, frente a mi casa vivía Vinicio Franco. ¿Qué lugar cogiste ahí en ese festival donde... Déjame hacer un preámbulo. Ya, ya. Yo pienso que yo tengo vena artística porque, fíjate, frente a mi casa vivía Vinicio Franco. Vinicio Franco, claro. Al lado de mi casa, José Manuel Calderón. José Manuel Calderón, que está ahí. ¿Cómo en Guadur? A la derecha de mi casa había un bachatero que... Tengo un amor que me quiere. José Manuel, Rafael Encarnación. Ese fue mi bachatero. El primero que subió fue él. Ay. Ese tipo. Fue mi bachatero. Ay, ese tipo. Óyeme esto. Y al lado de mi casa vivía tres casas. Vivía Rafael Solano. Al lugar de la izquierda vivía yo en Ventura. A dos esquinas. Ah, pero tú vivías en Villajuana. Sí, mi abuela. Los ricos vivían en Villajuana. Bueno, entonces el cuento largo. Yo jugaba en un equipo de pelota de una aventura. Sí. La liga de una aventura. Yo jugaba. Entonces, yo la hacía mandado a la esposa de Val Solano. Ya. Y mi tía, cantante López Serrano, era muy famosa ese tiempo. Cuando fui al Festival de Solano me sacaron. Te sacaron. Sí, porque yo canté malo ahí. ¿Dónde participó Juan Fran Valdez Villajuana? Al ensayo. Ya. No participé. Ah, te sacaron del ensayo. Sí. No, no puedo venir. Tiene un año que viene. Sí, cómo debe ser. Yo tengo mi melena. ¿Cómo fuiste con una melena? No, con ese muchachito. Y fui con un gorro de esos peloteros. Ya. Pues yo era enfermo con Mató Balón. Mateito. Sí, Mateo. Cuando le dice a mi tía, a la esposa de la persona, mira, mi sobrino Sergio Hernández, que te hace mandado. Lo descalificaron. Mira si tú era con Rafael. Dile que vaya mañana. Cuando fui peinadito, ya sabe quién yo era. Sí, ya. Me acuerdo que había un programa que tenía Rubén Camelo. Ya. Que le agradezco muchísimo a Rubén Camelo. a Enrique Fernández, a Francis Moya, a Francis Moya, a Francis Moya, a Frank Moya, a Willy Rodríguez, Héctor, Héctor. ¿Olivo? No, no, el otro. Héctor. Sí, un Héctor. Sí, Héctor. Héctor C. Héctor C. Héctor C. Héctor C. La Fuerza. Que estaba también en ese tiempo. Ay, santo, no. La Fuerza. Bueno, un grupo de artistas selectos, de locutores. Entonces, a las seis y media, ya se vio Google y de ahí, y dejaron de protagonista a Rubén Camelo. Todavía una vez, ahora voy a Plantain, donde se acaba la gente al aire a cantar. Ya. Había una canción que me llama, de Wendley Caldose, que decía, he venido para hablarte, cara a cara, frente a frente. Si ayer mucho me quisiste, hoy te noto diferente. Y yo la canté esa canción, y la cantaba todo el día. Cuando era el festival, me dice a mí, ya era amigo de Wendley Camilo, yo, voy por teléfono. Esta canción que te voy a cantar, que tú cantas, yo era el festival. Pa, con esa canción, esa canción, ensayé, hice otra canción. Cuando fui al festival, me acuerdo yo, que ahí vivía, a una esquina, vivía José Lacay, a una esquina, y yo no tenía arreglos musicales. Mi madre, doña Eva, que también era cantante, donde José Lacay. ¿En qué lugar tú quedaste ahí? La Mercedes de Historia, porque eso es una cosa fuerte que pasó ahí. Cuando llegó a esa canción, copia, sí, copia, sí, copia. Esa canción, la, la, yo me ensayé, una que dice, un tiempo allí en París, un verano feliz, esa es Rea Marión, pero cogí copia. Ya. Todo en el festival. Primer lugar. Segundo lugar. Fernando con el segundo. No, no, eso fue otra, fue mucho antes. Oh, ya, ya. Deseo lugar, Sergio Hernández. Ahí está José Cáceres, el público también. El público. Y, cuando me llaman, mi premio, tercer lugar. Mi mamá sube conmigo, mi mamá sube conmigo, eh. Vivíamos en esta clase de tiempo. Ya. Cuando dice, hay un error, un error. Él ganó a un señor en el quinto lugar. Y yo me decía así. Tú estás loca, con eso, su feo. Vámonos mismos. Déjame hacer tu historia antes de que tú continúes. Había un, porque te lo voy a hacer porque se relaciona contigo. Un muchacho que era gago y cantante. Entonces él fue a trabajar con una, con una mujer que era embromona. Y el tipo hablaba rápido, y ya no lo entendía. Y decía, pero qué, tú cantas bien, yo te entiendo cuando tú cantas. Y decía, sí, es que yo no me hago como tú dijiste, ¿no? Porque uno, si habla, caquea, pero si canta, no caquea. Dijo ella, pues entonces vamos a decir una cosa. Tú me vas, cada vez que tú me vayas a decir algo, tienes que decírmelo cantando. Y entonces le decía, ella le decía, fulano, ¿hay café ahí? Y yo le decía, doña Tata, no hay café, no hay café, no hay café, dice. Y entonces, ¿a qué hora tú te fuiste esta mañana? Yo tuve que irme a las siete de la mañana. Y entonces le dice, doña Tata, quiero decirle algo, pero no quiero decírselo cantando. Dice, no, 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 dímelo cantando, porque tú yo te entiendo lo que tú dices. No, doña Tata, yo no quiero decírselo cantando, que me lo diga cantando, dice el muchacho. ¡Se le murió su papá! ¡Se le murió su papá! ¡Guau, guau, 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 guau! Era para bailar, dice, se te murió tu papá. Entonces, efectivamente, pasó eso y me fui con mi mamá. Pasó el tiempo y yo tuve que ir a cantar dos shows, ¿ves? Pasó el tiempo y fui para Nueva York. ¿Ya comenzaste a hacer show ahí? Sí, pues me estuve que ir para Nueva York. Tuví para Nueva York, por cosas familiares. Allá no era cantante en Nueva York. Yo cantaba así, pero cuando regreso para atrás, en el 76, por ahí, empezó otra vez a cantar, así cositas. Surge el grupo de Chéry Jiménez. La tercera brigada. Ahí yo te conocí, te vi personalmente. Estaban ensayando la Nicolás de Ovando con Albert Tomás, ¿sí o no? Sí, ahí vi a Chéry. Exacto, Nicolás de Ovando con Albert Tomás. Pero el cantante principal no eras tú, era el carajito. Sí, Angelito. ¿Dónde estás metido, Angelito? Yo tengo el teléfono de él, te lo voy a hacer. Dame el teléfono de él. Pero tú estabas pegado ya, antes de que yo te viera ensayando, tú estabas pegado con Señorita Lula. Sí, pero él pegó también. Sí, sí, pero estaban los dos pegados, porque ese grupo parece que era de Wilfrido Vargas. Sí. Eso lo hicieron cuando fue Fernando Villaruda de... Porque el coro eran Guancho Viloria y Wilfrido Vargas. ¡Y naciera el amor! Sí, todos los coros lo hacía. ¿Los coros lo hacía? Lo hacía Sandy Ray. Pero ya tú estabas pegado con Señorita Luna. Muy buenas noches, Señorita Luna. Estaba pegado. No, estaba sonando, estaba sonando. Puedes explicarte, cuando ya en el 73 Festival yo me hice amigo de José Cáceres, José Cáceres le agradezco mucho, y a muchos periodistas le agradezco. Ya. Mucho, mucho. Pues José Cáceres escribió un día de mí y lo encontramos un día en el Manoloa, La Pipa. ¿No me acuerdo que no estoy haciendo bien? Sí. Y Sergio, estaba cantando Fernando Casado, un chico tenía ahí, canta una canción, canta una canción. Cuando terminó Fernando Casado, canta una canción. Recuerdo yo que va a Fernando Casado donde José Cáceres, José, ¿cómo te pones a cantar ese muchacho que yo canto? No evitas hacer eso. No sé por qué. Fernando Casado. Fernando Casado. Sí, por Fernando Casado. El magistrado. Yo le vendí una parábola. Ese tipo, la palabra, es otra cosa. No, Fernando, sí, amigo mío. Fernando Casado. Y para caso yo estaba con José Cáceres, después de Cherry, no, antes, después de Cherry, hubo un problema que me puse, entré con los Kenton. Te saliste de la tercera brigada. No pasó algo. Entraste con Tito Kenton. Sí. Pero que los Kenton comienzan con los Hijos del Rey, ¿eh? Ya cuando forman la orquesta, los Kenton. Yo no sé qué tiempo fue, entré con ellos. Entraste con los Kenton. Pero cuando se fue Cherry Jiménez, que pasó algo. Yo le agradezco mucho a Cherry Jiménez. Parte de mi conducta como ser humano, mi dignidad como ser humano, mi moral como ser humano, mi lealtad como ser humano. Cherry tuvo mucho que ver. Ya. Y su padre. Porque Cherry... Él estaba emparentado con Wilfrido, Cherry Jiménez. Eran compadres, muy amigos. Sí, porque habían como un vínculo. Es muy especial. Sí. Entonces Cherry, su personalidad, es una personalidad muy regia. Entonces, para tú decir algo a Cherry Jiménez en tu cara... Tenía que pensarlo. Tenía que pensarlo mucho. Entonces, yo le cogí un respeto a Cherry. Y al principio me sentía mal, pero le agradezco mucho a Cherry Jiménez. A José Cáceres. José Cáceres es el mejor cronista de farándula de todos los tiempos. En eso no hay discusión. Nadie discute eso en este país. Pero también José Cáceres es el tipo que más oportunidad le ha dado a los jóvenes talento. Y ninguno agradece. Ninguno agradece. No. José Cáceres era amigo de Alduey y mío. Amigo de Torcierra. Amigo tuyo. Amigo de Richard Nugla y de la nueva generación de humor. José Cáceres iba al Versace. Donde tú cantabas junto con los tenorios. Oye, voy a explicarte la historia. Yo andaba mucho con José Cáceres. Andaba mucho con Rubén Camilo. Andaba a veces con Marino. Sí, sí, sí. Marino con Marino. El papá de Yelida. De Yelida. Entonces todo. Tuve una generación muy bella. Su madre vivía. Su familia vivía. Porque estaba rotonda. Vivían ahí ellos. Ya, ya. Dime tú. Una persona que anda con esa gente. ¿Vos usas droga? No hay tiempo. No tuviste tiempo. Es que el hijo mismo me preguntó. ¿Cómo es que Johnny Ventura siendo el artista más grande de este país. Nunca consumió droga? Yo le dije. Yo creo que en el tiempo que Johnny comenzó. Pero no había droga. Y tuvo la formación del tipo Kling, Kling. Entonces yo andaba con esa persona. Si yo hubiese usado droga, se dan cuenta. Se dan cuenta, claro. Y tú entraste a los hijos del rey donde estaban todos perdidos prácticamente. Sí, pero yo nunca me perdí. Después de la tercera brigada. Tercera brigada pasó. Ahí había un problemita que yo estaba muy resagado. Yo casi no cantaba en la televisión. Y en el show cantaba todo para cuidar a los muchachos, pero cuidaban. Ya. Le digo un día, un día le digo yo, o sea, yo sé qué hace, ¿eh? Y también estaba Francis Moya. Francis Moya. Bueno, y tuve un problema yo. Yo no canto aquí. Este hombre está pegado. Me dice, deja tu egoísmo. Deja ese egoísmo tuyo. Pero no te apures. Que él va a perder la voz ahorita. Y tú entras. Fue así. ¿Quién va a perder la voz? O Angelito. O Angelito el carajito. Sí, me acuerdo que... Él iba a perder su voz. Se le iba a cambiar la voz. Todos los jóvenes que no se cuidan. En un sentido. Pierde la voz. Mira. Villalona la cambió para mejor, ¿eh? Hay un jovencito que participó en un programa de televisión en mediodía. Canta muy bonito. Y yo me recordé... Yo pensé en mí. En mi comienzo. Ya. Cuando yo empecé a cantar, yo conocí a Miguel César Mejía. Estaba un muchachito. Miguel César Mejía, yo miraba mucho. Hablaba mucho con mi mamá. Cuando venía aquí, mi mamá cantaba en Canal 4. Ahí. Sí. Mira, mi amigo, mi serio. Cuando te levantas en la mañana, acabo de levantar, practica. Porque todas las personas... Ah, gargara. No, no, no. Todas las personas que se levantan... Practica. No. Se levantan ronco. Ay, sí. Yo conozco de un locutor que... Todos. ...a las cuatro de la mañana sin una promoción. Ya explicaste, no es peor. No sé, señores. Ya explicaste. Entonces yo empezaba a ensayar. Ah, 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 ah. Ah, adoro. Aquellas que nos vimos. Y me muero. Pero son una hora. ¿Por qué tú ensayabas con una canción de otra y no cogías la misma tuya? Yo estaba muchachito, jovencito. Por eso mi voz no cambió. Ok. Entonces, yo vi a ese muchachito y le mando un mandado, un recado. No voy a decir la persona, a ver, en el aire. Dile a la mamá de esa muchachito en televisión. ¿A la mamá de Angelito? No, me suelen todos los días, no hace mucho. Ok. Que cuando se levante de la mañana, cuando duerme y se levante, practique. Porque cuando se levante, se levanta ronco. Se levanta ronco. Y después, luego se va, se va mordiando y se queda sin po. Ya lo oí. Ya está pasando eso. Está pasando eso. Entonces, hay una persona que hace eso que tú dices. Teo Vera. No, pero no menciona el nombre porque Teo Vera es mi amigo y además. Yo no creo que sea él, yo creo que otro. No, pues en mi caso, Teo Vera, cuando yo empezaba, era muy amigo mío. Se levantaba la... Teo Vera levantaba temprano. A las cuatro de la mañana, a las cinco de la mañana. Y porque él tiene una vocecita como... No se compadece con la que sale en las promociones. La mejor voz que hay aquí, la de Teo Vera. Pero tiene que levantarse a las cinco de la mañana. Se fue de tiempo ya, Teo Vera. Sí, sí, sí. Bueno, para no ser el caso, el joven que estaba ahí a Angelito perdió la voz, la metió en a mí. Ya. ¿Ves? Pero después de grande que no cantaba. Y que era bóndico, que mi palito cantera. Ya estaba perdiendo la voz. Ya estaba perdiendo la voz. Entonces, llega un chico... ¿Por qué Villalona cambió para bien? Porque Villalona era así mismo. Ah, ya como... Mira, lo que pasa, Floro Villalona, su transformación tuvo dos etapas, o quizá tres. Cuando en mi alma sentí una patria llamar y vivir... Es una etapa de su voz. Sí. ¿Me explico? Sí, sí. El festival, su voz fina. Sí. Mira, o sea, ya la voz de Floro Villalona. ¿Qué parece? La voz de Floro Villalona. Es un cambio Villalona, un cambio. Sí. Y te lo voy a decir de corazón, porque yo me amanecí con los dientes cantando. Y he hecho cinco... ¿Cómo te digo? Yo he hecho... Megador de canto, hice un curso de como respiración... Yo quiero que tú me hagas ejercicio antes de que sigamos con la entrevista. Podemos hacer de Fernandito, espérate. Ah, de Fernandito, sí. Además, el que tuvo otra etapa, Floro. Después, Maira, fíjate que el que se tapa, ya estaba a ver. Después estuvo Tengo un amor que me quiere con todo mi corazón. El Tatico Arriquez que fue otra etapa también, en cambio. Tú sabes cómo él llegó a los hijos del rey, ¿verdad? Wilfrido Vargas le pregunta a él, a Fernando Villanora, que le dice, ¿dónde yo consigo un cantante para los hijos del rey? Y Fernando Villanora dice, yo. Eso me lo contó Tito Centro. Aparte de eso, quien trajo a la ciudad de Loma de Corte. Por primera vez en un festival fue mi tía segunda. Sí, pero no te me devuelvas para allá. Bueno, para que la historia, porque vamos a durar hasta mañana. Tuvo dos etapas. La última vez que fue cuando colabó soy de aquellos que sueñan con libertad. Un velero, una voz redonda. Soy de aquellos que sueñan con la... ¿Cuál es la diferencia entre... O sea, tú me dijiste, y yo siempre lo he sostenido, te acompaño, te respaldo en eso, que no hay cantantes de merengue, lo que hay es baladista que canta merengue. Claro, yo no menciono a nombres. No, 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 menciónalo, no importa. Fernando Villalona es baladista. Baladista. Que canta merengue. Claro. Sergio Valga es baladista. Baladista. Sergio Valga... Eddie Herrera. Eddie Herrera es merenguero. No, no, son baladistas toditos. No, pero espérate, espérate, pero toditos no. Perdón, perdón. Omega no es baladista. No, no, tú me tengo preguntas a la persona. Sí. Yo no quiero meter a otra persona en mi entrevista porque el entrevista es mía. No, no, es tuya, pero yo... Villalona, merenguero como yo, no es merenguero. Él no es persona que tú le quitas la tabú y la huella. Peña a su aso. Bueno, pero ya no fue trompetista o el B. Y canta. Canta merengue. Ahora, ¿cuáles son los merengueros? Autótoros, menciónamelo. Todos mencionan merengue, merenguero de verdad, Merenguero de verdad. De los años 60 para acá, ¿cuáles son típicos? Todos, en todos los tiempos. Todos los típicos. todos los típicos son merengueros, es verdad. Enrico López. Enrico López era merenguero. Villicio Franco. Claro. Joseito Mateo. ¿Cómo? Merenguero, pero también cantaba salve. Tenía su cosita. Jenny Ventura. Merenguero. Merenguero, Jenny Ventura. Ahora, si tú me preguntas a mí de la generación nueva, que la gente se equivoca. El negrito triumano. Ah, merenguero. Merenguero, el negrito triumano. Merenguero, igual que, hay otro que se me capota. Lo que cantaban con el maestro Félix de Rosario, todo eso. Fran Cruz. Baladita, papá. Baladita, Fran Cruz. Claro. Y el maestro José, que no piensas volver. Y aún te espero. Francis Santana. Ese tenía todo. Era completo. Ese tipo una estrella. Sí. Pues yo diría que sería el mejor, no mejor que Enrico López, en un sentido. De la gente nueva, Vicente Pacheco. Merenguero puro. Merenguero. Sandy Reyes. Baladita, porque tiene un tiz merenguero. Ale Bueno. No, es baladita. Es baladita. Yo comparo a Ale Bueno en su voz como si fuera un Felipe Pereira moderno. Carlos David. Déjame terminar. Yo comparo a Ale Bueno como si fuera un Felipe Pereira moderno. Un Felipe Pereira moderno. Moderno. Tu hermano. Rafael. Baladita, boladita. ¿Y Rafael? ¿Dónde está metido? Está bien. Dame el teléfono del que tengo que entrevistar. Está bien, Rafael. De lo nuevo, de lo de ahora, de lo nuevo, el sujeto. Pero, lo que pasa es que hay que respetarlo. Que me estoy metiendo muchísimo. Hay que respetarlo. Yo respeto a todos los géneros. ¿Qué? No, pero te estoy preguntando. Bueno, el sujeto tiene algo especial que él... Eddie Herrera. Eddie Herrera, un baladista. Boladista. Tremendo cantante. Boladista. Ahora, para mí, hay dos cantantes que son... Entonces, tú eres merenguero. Yo soy baladista que canta merengue. Eso es lo que ellos hacen. Se han hecho ricos los merengueros de este país siendo baladistas. La gente se hace. No es que... Óyeme. Fernando Villalón es rico. Déjame explicarte, hermano. Lo que pasa es que esas... Eso lo creó Wilfrido Vargas. Cogí un baladista y metí a los merengueros. Claro. Sí, porque él fue que metió a Fernando a cantar merengue. En los hijos del rey. En los hijos del rey eran de Wilfrido Vargas. Pero... Él era el rey. Pero... Fredito no cantaba merengue. Fredito cantaba balada. Igual que yo, baladista. Sí, sí, sí. Eso era correcto. Y Sergio cantaba balada. También son... Que saben en el festival, todos los festivales. Y ahora mi camino, ¿es baladista o merenguero? Baladista era. Eso era lo que él cantaba en Entre Muros. Baladista era también. Mira, lo que pasa es que... Peter Cruz es el merengue. Baladista. Peter Cruz. Baladista. Porque tú pides un ejemplo. Bobby Rafael. Baladista. No, Bobby Rafael es baladista. No, baladista, boladista. Silfrido Rey, que también estaba... ¿Cómo estará metido ese muchacho? Oye, el ejemplo, mira. Charlie Rodríguez. Merenguero, los mejores merengueros. Ay, 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 el viejo Charlie. Saludos para ti. Charlie Rodríguez te canta un boladito, los mejores merengueros. Los bachateros son baladistas. Déjame explicarte, sí. Es verdad. Déjame explicarte esto que estás diciendo. ¿Cuál es el mejor merenguero? ¿El mejor merenguero? Estoy diciendo a la gente por ahí. Oh, el rey del merengue. Escúchame. De los jóvenes, los que estamos en medio ahora, yo me pongo a ver, fulano, yo no digo eso, yo no digo qué es mejor, porque no quiere ir su debilidad, su debilidad. claro. Tú me pregúntas y yo te contesto. Eso es percepción también. Mira, hay un... Tu percepción. Hay un... No, la realidad. No, yo digo que decir que aquel mejor, que el mejor es el que tú piensas. Si tú cantas, si tú quitas la tambora y la güira, somos baladistas. Ahora, si tú me pones a cantar una canción a mí, El Mujerón. El Mujerón. El Tóricano Baladista. Por favor, dámese, no me interrumpas. Sí, sí, sí. Perdóname. El Mujerón, El Aro Pinchado. Ah, ese merengue. Ahora, si yo canto, esa tarde vi llover, ya. El Tóricano va a ser mejor que yo, no va a hacerlo. no puede hacerlo. Porque él es merenguero. Él es merenguero. A él todo le queda bien. Esa tarde vi llover. No, no sé. Ni Vicente Pacheco. Tú por Vicente Pacheco, acá andás. Me dieron agua. Yo lo hago una porquería, voy a hacer. Ahora, si un momento, amor como el Nuestro, lo va a ser mejor que ellos. Los salseros son baladistas también. Gillo Sarante. Son todos baladistas. Porque a todos los baladistas. Julián es baladista o merenguero. Julián es baladista o merenguero. Yo diría que él se mete otra cosita. Y él es cantante. Pero Julián es un bote bohemio. O sea, él mismo, o sea, mucha gente. Merenguero es como cinco, cuatro. Jeffrey es baladista. También baladista Jeffrey. Jeffrey es baladista. Pero el que estaba con él, el que murió, Nelson Hill. También es baladista. Pero ese muchacho cantaba como a merengueado, a pan bichao. El merengue a pan bichao desapareció. Pero lo metió un poquito compañera, palomita, pan bichao, moderno. Sí, pero ese era yo. Es un merengue moderno. Morena, te ando buscando. O sea, que te quiero decir a ti. Después de la tercera brigada, ¿con qué orqueta tú tocas? Bueno, la tercera brigada, eh, ¿con los hijos del rey? No. La tercera brigada, yo hice un paréntesis. Ah, te quedaste sin trabajo. No. Paréntesis es que te quedaste en tu casa haciendo nada. Jugando al topado con los hablas. Claro, la tercera brigada, escúchame, pasa el tiempo, voy a un festival de la canción. ¿Más festivales? Tú sí participaste en festivales. Ahí gané primera voz. ¿Y ganaste por primera vez? Primera voz. Fui el mejor intérprete de la canción. Le agradezco mucho a Fío Suburbí y a Edmón Elías y me pagaba el pasaje para ese festival. ¿A Toroera de afuera? En Puerto Rico. Puerto Rico. Ahí participé en 25 países y yo fui la mejor voz. En Puerto Rico. Ahí conocí yo al distinguido Augusto Elguero, el compositor de Te Quiero, Te Quiero, Noelia, que fue el jurado. ¡Noelia! Es el que era el español. Él descubrió a Elino Bravo. Sí. Él fue el presidente del jurado en ese festival. O sea, en esos festivales, la casa de Ikea era bien grande, ¿verdad? Que compraban el festival. Ya. Cuando yo canté en ese festival, obligado, dame un primer obligado. Obligado, obviamente, porque iba a renunciar al presidente del festival. Entonces crearon el nuevo intérprete. Ya. También prefieres el nuevo intérprete. Gracias a Cira Medina, me presentó a Augusto Elguero. Ahí estaba Jose Cáceres. Sí. Hablando de Jose Cáceres, yo vi un video donde tú estás en un festival de la voz o un caro. No sé cómo llamarle a eso. En Corea del Sur. Vamos a llegar ahí ahora. Vamos a llegar ahí. Ya. Yo en ese festival le hablo mucho a Cira Medina. Me dice a mí Augusto Elguero, ¿sabes algo? Yo quiso tu voz y se parece mucho a tu metal, tu potencia a un cantando nuevo que va a salir ahora que se llama Nino Bravo. Ah, pues una diadora. Yo escuché a Nino Bravo desde que estaba chiquito. Pero Nino Bravo ya estaba, yo estaba adulto ya con ese tiempo. Ya. Pues tú tienes, te has 70 años, tú tienes, tengo 60 y... Yo soy, la edad que yo tengo es la que yo aparento. Sí, un 40-40. Bueno. Eso es muy personal. Sí. Voy a hacer un programa que llame muy personal para preguntarte cuánto ayuda tú tienes. Óyeme esto. Cuando, óyeme hermano, cuando yo... Me dice, mira, hay un festival en Corea del Sur. Ay, Corea del Sur, al lado del calvo que hace rebus, que tira misiles. No sé qué, sí, ese Corea del Norte. Por eso, al lado de Corea del Norte. Cuando yo voy a ese festival, me pagan el pasaje a mí, al compositor y al jurado, por agradecimiento y por buen profesional que era, yo sé casi qué, lo invité a jurado. O sea, tú le pagaste el pasaje a... Yo no. Ellos pagan el pasaje. Los coreanos. No el festival. No, la osación del festival, ellos pagan todo. ¿Y en qué lugar quedaste ahí? Damas en territorio. En el domínico de la República Dominicana Joseph Cáceres. Mr. Joseph Cáceres de la República Dominicana. El famoso columnista y journalista. El productor de la República es el productor Sheryl Ipkishi. El nombre es Mr. Sergio Hernández. This is sung by Mr. Sergio Hernández. The ensemble de las chistes el nuestro ejemplo าง… Sergio Hernández. Erangel Nδ nada está muy bien atentado Sergio Hernández. Sergio Hernández Le 주고 ¿Y untéza? Cuando llegamos allá a Corea, Dominica, el país no se conocía. No se conocía. Para nada. No, pero espérate, entonces tú estás dando una primicia que tú has puesto, te has dado a conocer el país en un lugar donde no sabían. Esto lo decían Haití, la isla de Haití. Óyeme, y primer latino en el mundo entero. Que llega ahí. Pero no había otro artista ahí en el video que yo vi. No, 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 todo. Yo digo Dominicano. ¿Había entre Dominicano? No, 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 Dominicano. Filipina, que estaba, además, José Cáceres, yo y el compositor, que estaba, ¿Cuál es el compositor? La reglita Fernando Escobar, murió a destiempo. Ido a destiempo. Cuando voy a ese festival, Santo Domingo no se conocía, y gracias a este servidor, bien humilde lo digo, porque yo siempre he sido una persona muy humilde, y mis amigos de ayer son amigos de hoy. Y si es cliente, no paga inicial, en la 134 North Street, Millertown, New York, y en la 450 Main Street, Pochisi, New York, 12601. Teléfonos 845-775-4691, y el 845-232-5260. Conás, Fornichun and Mattress, la ballena de los precios bajos. Usted está viendo El Perseguidor TV, la señal que te sigue.